Muchísimas felicidades a los novios, que bonitos, tuve, emotivo. Cuando llegué, un comentario de eso, llegué y pensé que había equivocado de boda, porque dijeron felicidades a Eduardo y a María de la Paz, y yo, ay, sí, me equivoqué de boda, pero no, sí son ellos. Muchísimas felicidades, éxito, mil bendiciones, y que esta nueva etapa que empieza sea grata en todos los aspectos y los sentidos. Muchísimas felicidades. Que Dios los bendiga, que... Hay un torneo. Ayúdame, no te quedas bien. Bien. Pues que Dios los bendiga mucho en esta nueva etapa que están iniciando. Van a batallar, hay problemas, pero como siempre, el amor triunfa sobre todas las cosas. Y como dice la Biblia, pues que Dios siempre esté en medio de su matrimonio, y van a tomar más allá de él. Ánimo, cuídense mucho, échenle muchas ganas. Y sobre todo cuentan con amigos. Claro. Los trailes no. ¡Ámame! ¡Amé! Son todos mis buenos deseos, todo lo que puedo desear, así que sea bonito, así mientras estoy comiendo papas y digo, ¡ay, qué ricas habrían con salsa! Lo deseo para ustedes, con todo mi amor. Que le pongan mucha salsa a sus papas y a mi corazón, porque los amo. Pues muchas felicidades, Obito Celeste, por este día tan importante. Recuerden el compromiso, no lo han hecho únicamente entre ustedes, no lo hacen entre sus familias, lo hacen con Dios. Entonces, hagan las cosas siempre que tengan algún problema, siempre que tengan alguna dificultad. Encomérense al Espíritu Santo, les va a dar buenos consejos. Muchas felicidades y mis deseos para ustedes, que sean muy felices. Palabras para los novios. ¡Wow! Dicen que una decisión tribulada es una decisión bien tomada. Confío en que el futuro les sonría y que Dios les dé la vida que se merece. ¡Ay! Hola, ¿qué tal? Celeste, Obito, muchas felicidades. Que tengan muchas alegrías en este camino de pasos comunales. ¡Hasta luego! Hola, gente. Una felicidad. ¡Hasta el martes! Esta nueva etapa de su vida, que traigan muchas cosas buenas. Y recuerden que somos muchos tíos para sus próximos hijos. ¡Adiós! ¡Saludos a Celeste y Obito! Que tengan mucha, mucha felicidad en su boda y todo eso. Y lunes a las... ¡Ah, no! Ya no hace lunes. Ya no hace lunes. No, ¿qué te crean? Ya bien. Muchas felicidades y que se la pasen muy bien en su vida. Muchos abrazos. Y ahí nos seguimos viendo, mis estimados. ¡Vienen! No, no te voy a decir que la fuerza los acompañe. No, no. Ya. Yo cuando escuché que Obito se iba a casar con Celeste, dije, ¡Bueno! Pero conforme me fui haciendo la idea, dije, ¡Ve! A ese güey ya no solo... Ya no solo le van a... Lo van a regañar, lo van a castigar en nombre del poder de la luna. Dije, ¡No, no, no! Y luego es que ni para dónde se haya, porque va a estar en la misma casa. No va a poder huir el pobre. Pero bueno, Obito tiene su temperamento tranquilillo. Celeste, pues, mientras no la... No le ande picando. No le ande picando. Sí, verdad. Pégale. Mientras no le ande picando ahí las costillas a Celeste, todo va a salir bien, porque sé que Obito va a mantener. Pues... Ningún hombre busca ahogarse a sí mismo, entonces no creo que Obito lo vaya a hacer. Y van a ser felices por siempre. I van a ser felices por siempre. Sí, verdad. ¡Felicidades! Muchas felicidades, Obito y Celeste, todos los hijos del mundo, todos los hijos del mundo, y así continuamente. No tantos. Ay, pues muy contento por la boda de Obito y Celeste. Les veras lo mejor. Sí me extrañó que fuera tan rápido. Me hubiera gustado desprepararme. Yo vine como corriendo de Chihuahua. Y me encantó que cuando Obito le da las arrasas a Celeste, ya tenía más. Es muy buena ella con los finanzas. Cayeron y se me quedaron. Cayeron y ya traía más en la bolsa Celeste. ¡Órale! ¿Qué no venían nada más ellos? ¿Cómo se hizo, no? Bueno, pues... Mucho amor, mucha prosperidad. Pues... ¿Qué puedo decir? Yo los he visto muy contentos a ellos. Ojalá y les vaya bien. Muchas bendiciones a ellos. Obito, Celeste, pues ya se casaron. ¿Ya qué se puede hacer? Adelante. Sé que van a estar bien. Van a... Cualquier dificultad, sé que la van a superar. Sin ningún problema. Y problemas, pues aquí hay amigos que tienen más y que los van a ayudar siempre. Muchas felicidades. ¿Qué onda? No, pues... Gracias por los años de amistad y que por fin se hayan casado, estar bien padre, que los hayan invitado y a ver qué se ha armado. Bueno, por ese caballo dorado y carame el dancen. A ver qué. Que se la pasen muy bien, que tengan muchos años de éxitos y pues... chido, ¿eh? Gracias por invitarlos. Ay, pues yo que les digo yo, yo se los dije, pero se los repito con todo el amor. Muchas, muchas felicidades y lo que se les ofrezca, aquí estamos. Bueno, muchas felicidades a pesar de que, pues, no los conozco mucho, hemos convivido, pues, en las convenciones. Espero que siempre estén juntos y que sean muy, muy felices. Muchas felicidades. No, muchas felicidades que tengan éxito en esta nueva etapa de su vida y que duren mucho tiempo. Muchas felicidades por este gran logro. Ya no tienen ahí un logro. desbloqueado, ¿no? Pues, ser inventado para ver, ya se podía. Y, pues, felicidades a este nuevo que tengan muchas felicidades. No, muchas felicidades, muchachos. Que tengan lo mejor en esta nueva etapa y paciencia, sobre todo. Es lo más que les puedo recomendar. Bueno, muchas felicidades, muchachos. Lo mejor en el comienzo de esta nueva aventura. Muchas felicidades. Les deseo lo mejor y en este nuevo nivel que están subiendo, sigan subiendo y subiendo sin olvidar lo bonito que es el amor y su noticia. Muchas felicidades. Espero que ese sea un nuevo día en su vida y el más importante de todos y que no se vuelva a repetir. Y que sean felices siempre. Les deseo lo mejor y que su familia siga floreciendo. ¿Qué puede ser? Muchas felicidades. También ya te ha pasado tiempo de conocerlos. Tal vez algo que ya esperaba de ambos, pero de todas maneras es que bueno que ya se consolidó. Muchas felicidades y siguen adelante. Cuenten conmigo por lo que sea. Si te vuelves a casar con Obito dentro de esas bodas platas, yo no voy a hacer nada. 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 En serio. Ni buscar vestidos por todo el día. Ni hacer pasteles y dormir dos horas. Ni aguantar al nobel. Nada. Obito, si te vuelves a casar, yo no voy. Yo me casé con Celeste. No es que nada que tengan un matrimonio muy, 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 muy largo y pues que sus hijos no salgan como el pollo. Y ya no se su... ¿No me hubieran vestido? Personalidad. Ah, Obito, Celeste, muchas felicidades. Que tengan una vida llena de felicidad y que les vaya muy bien y espero que este camino que empiezan juntos siga por siempre. Ah, felicidades, chicos. ¿Qué se les puede decir? Esperemos que pronto llegue una minovita, una minovita o un mini Celeste. Y si es niña, que sea fuera de pelo chino, que sea recinto solo. Pues, muchas felicidades. Creo que van a una etapa muy, muy importante en su vida. Creo que no van a batallar. Se ama. Lo he notado. Lo sé. Lo veo. Lo miro todos los días en mi casa. Este, les vamos a lo mejor. Les vamos a ir felices. Ánimos. Algún programa lo pueden sobrepasar. Yo sé que pueden. Y adelante. Felicidades. Ya respiré. No había respirado a partir de las cuatro y media. Palabras después de la boda. Para toda la vida. No, pienso volver a hacer esto con absolutamente nadie más. Es que no sabes, todo estaba bien. Entonces, sí, tranquilo. De repente, y mi hermana y el aso. Y así como que. No, todavía que dijeras de que algo oportunidad no puede pasar. Haz de cuenta que ella, ella soy yo, yo soy el padre. Ya. Vaya y dígale que ya. Ya. Y yo, padre, sufriréme tan. No. Estoy muy entusiasmado. Procure no poner caras de hiperventilación durante la ceremonia. Como referencia, como referencia ven el video de la boda de Eugenio. Procure. Lo intento. Y, pues ahorita vamos a tomar unas fotos antes de que se acabe la poca luz de sol. Y nos vemos en unas horas. Muchas felicidades. Gracias. Gracias.